El kilómetro cero Plaza Murillo, ustedes van a poder apreciar en las imágenes, al momento no existe circulación vehicular por este sector de la ciudad, no hay ningún auto que esté transitando, el cerco de seguridad se ha ampliado incluso sobre la calle Ayacucho hasta la avenida Camacho, son más cuadras, se ha ampliado el cerco de seguridad de la policía y todos los accesos en este instante se encuentran cortados como hace ya más de dos horas atrás, puesto que en el centro de la ciudad muy cerca de Plaza Murillo existen al menos tres marchas, una de la FJV del Alto, otra de movimientos sociales afines al movimiento al socialismo y otra del magisterio urbano, se pueden advertir, se pueden escuchar detonaciones de cachorros de dinamita, así como también petardos en el centro de la urbe paseña. Un dato que quisiéramos resaltar es que las letrinas que fueron instaladas ayer cerca al mediodía en Plaza Murillo fueron trasladadas, por ejemplo van a advertir en sus monitores, tenemos letrinas en la calle Comercio que continúan instaladas a raíz del anuncio de que movimientos sociales van a instalar.